¿Cuáles son los mejores combatientes cuerpo a cuerpo de Marvel? Hace unos días subí el top con los 5 personajes que considero son los mejores peleadores cuerpo a cuerpo de DC, y a petición de ustedes, hoy tocan los mejores peleadores mano a mano de Marvel. Task Master, él tiene una ventaja, y es que al poder imitar los movimientos de cualquiera que se le ponga enfrente a la perfección, se ha vuelto un extraordinario peleador, incluso puede replicar el estilo de lucha con armas, es bastante impredecible, pero no lo pongo más arriba en el top, ya que sin este poder, dudo que sea el peleador que soy. Wolverine, posee años de experiencia, lo que le ha permitido conocer y entrenarse en casi todos los estilos de pelea conocidos por el hombre, su ventaja es que cuando está descontrolado, puede ser un sujeto imparable, solo veamos lo que hizo en Allman Logan cuando venció a Hulk, además tiene el plus de su increíble factor regenerativo. Electra, ella fue entrenada por el mismo hombre que entrenó a Daredevil, además de haber sido entrenada por la organización conocida como La Mano, convirtiéndose en la mejor peleadora de esta organización, incluso llegando a ser su líder, convirtiéndose de esta manera en una de las más letales peleadoras y brutales asesinas de Marvel. Black Panther, el rey de Wakanda, es un personaje que sabe la gran mayoría de estilos de combate cuerpo a cuerpo que existen, es conocido como el hombre más peligroso de la tierra, además al poseer un prodigioso intelecto, puede pensar más rápido de lo normal en combate, eso sin contar que puede acceder al conocimiento y habilidades de otros Black Panthers. Shang-Chi, no por nada es conocido como el maestro del Kung Fu, sabe varios estilos de pelea, ha entrenado a otros héroes para que mejoren su estilo de combate cuerpo a cuerpo, ha aprendido a canalizar su Chi, aumentando de esta manera su fuerza física, además es tan rápido que puede parar una bala en movimiento y posee la capacidad de duplicarse infinitamente. Sé que faltan muchos en este top, como Daredevil, Black Widow, el Capitán América o Iron Fist, pero los mencionados en este video para mí son lo mejor de lo mejor en cuanto a pelea cuerpo a cuerpo que existe en Marvel, pero déjenme sus tops en los comentarios. ¡Bye!